Veamos cómo había cambiado esta ciudad de la última vez que vivimos que no hace mucho. Y la verdad que lo único que se me venía a la cabeza es decir, esto es kirchnerismo, esto es peronismo, esto es la capacidad, el corazón, la sensibilidad, la idea de intervenir desde el Estado en todos los lugares, arquitectónicamente, urbanamente, políticamente, socialmente, y esto es lo que viene haciendo Jorge, me parece la verdad, Jorge, una gran alegría poder estar acá, con respecto a la demostración, trabajo, en cada uno de los territorios, de lo que queremos seguir haciendo en Argentina, de lo que queremos seguir haciendo en la provincia de Buenos Aires y en el conjunto de la patria. Este compromiso militante, desde cada uno de los lugares que la toca, ya sea pintando una pared, conduciendo un municipio, sentado en una legislatura, o presidente del Estado Nacional. Eso es lo que tenemos que hacer, rompernos el alma para que no siga bien continuada. Ninguna de estas continúes de la compatriota. Y este es el ejemplo que Jorge nos da, y es el ejemplo que nos da todos los kirchneristas que recorremos de Argentina. La verdad es una profunda alegría poder estar acá compartiendo con ustedes. Pero también recordarnos, recordarnos que hoy, en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, en el conjunto de la patria, estamos discutiendo el futuro de muchos años por delante en la Argentina. No solamente nos discutimos un mandato presidencial, estamos discutiendo si este proyecto se cristaliza, se profundiza, se amplía en el conjunto de la patria y para la alegría de todos nuestros compatriotas. Estamos discutiendo dos modelos. Lo vemos claramente, los que nos quieren volver al pasado, los que nos quieren llevar a las políticas de desabastecimiento, de desindustrialización, de endeudamiento y los que queremos seguir avanzando en esta patria con cada vez más independencia, con cada vez más soberanía, con cada vez más justicia social. Eso es lo que se expresa desde el Frente de la Victoria. Esa capacidad transformadora, esa voluntad interrancada de seguir trabajando para que no quede un solo compañero interpeñe a lo largo y ancho de nuestra provincia y de nuestro país. Por eso, tenemos unos meses por delante extraordinarios. Como decía Jorge, recién, este va a ser, este es un acto histórico, porque por delante nos estamos poniendo un desafío que es extraordinario, e histórico, que es el de la profundización del modelo que inició y del proyecto político que inició Néstor Quimio el 25 de mayo del 2003. El proyecto que conduce a nuestra compañera presidenta Cristina Fernández de Quimio, el proyecto que vino a transformar para siempre en Argentina y a todos los argentinos. Es extraordinario, es histórico, porque tenemos por delante esos dos grandes desafíos que nos pusimos cuando empezamos a militar cada uno de nosotros y de lo que estamos aquí, la militancia del civilismo. Tenemos dos objetivos únicos e inquebrantables, que son la grandeza de la paz y la felicidad de nuestro pueblo. Por eso, por eso, por eso, por eso, estamos aquí acá y por eso vamos a dar la primera, que tenemos que la sube. Gracias compañeros, mucha fuerza, Bechalera, sigamos por este camino, que ha sentido los elementos de partimos de la manifestancia que ahí estábamos, fuerza, compañeros. Seguramente, vamos aiar.